Gatos, bienvenidos a Grava, una campaña que wow, parece que está hecho con mucho cariño pero bueno, muy poco, sería poco juzgarlo sin haberlo terminado según la descripción del stream está inspirada en una escuela en Grecia parece el alfabeto era griego así que por ahí debe ser griego ruso no era así que más confío que hacía griego por ahí tiene unas ciento y cuantas recomendaciones en la versión de steam nada más que la gente le pide que bueno que está bien el la intención pero debería mejor un poquito más de inicio no nos dieron armas, es como que wow, pero nada, flash go nomás, duró 15 minutos entre 15 a media hora según decía en la descripción, agarra mi doble pistola me has acordado a dead summer pero de noche es que todo se va a ir más rápido parece un colegio, un instituto recién hay armas con este voy a liar la base de bien no, no confío, así que mejor me llevo el melee ahora que hacemos o está buggeado o por acá no es el camino mira, de la nada aparecieron aunque perdi tiempo, a ver hola ¿qué eres? no, creo que está buggeado creo que está buggeado no aparentemente no ¿y acá? ¿cómo llegan? este detalle no sabía ah, sí pueden volver, está bien está bien, está bien el manco soy yo nunca vi esto ok, seguimos ok, explico, 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 explico Ok, encontré lo que sería un tipo de disco que para algo debe servir No rayos, no hay escopeta ¿La escopeta? ¡Atentos! ¡Alguien le tocó las narices a la zorra! ¡Rápido! ¡La escopeta de mierda! ¡Tank, tank, tank! ¡Tank, tank, tank, tank! ¡Aceptar ayuda no es un objeto! ¡Gracias, Milt! ¿Dónde está el garrio? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene! ¡Al fondo! ¡Y murió! ¡Espíjate el garrio! ¡Gracias! 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 Yo voy a llegar a tres. Otro Deng. Está lejos ¡Tenemos varas! Está lejísimos Ese murió ¡Valte! ¡Valte! ¡Para de dispararme! ¡Va! Aquí arriba empezamos ¡No veo! ¡Au! Ok ¿Cuándo empezamos acá? No me acuerdo, no sé. Pero parece que es por acá. Creo que es acá. Sí. Aproximadamente. ¿Y ahora? El resto no hemos pasado. ¿O no? Oye lo que no veo. No, creo que por abajo. Listo, ya me perdí. ¿Cuál es el rescate? ¡Oh, a un Charger! ¡Oh, mierda! ¡Esperemos al Basel! ¿Por aquí hemos estado? ¡Cacando! ¡Risa! ¡Recarga! No sabría decirles cuál es el final. SOS Arriba no es. Hola, bonitas Bolivia. Chile. Mira, allá arriba falta activar algo. A ver, quiero volver a esa parte porque yo vi que por acá faltaba desactivar esto de acá. Esto lo conseguíamos, claro, en vez de bajar te vas para allá. Falta desactivar esto. Lo cual, desactivé algo. Acá desactivé algo. De ahí nada. Activar, desactivar. ¡Ah, ya, ya, ya! Mira. Creo que es este ser piso. Y acá este ser piso. No sé cómo. Este ser piso. Sí. Este ser piso, pero no sé cómo. Vamos a esperar a los bots. Miren la manera. Mira, ahí está viendo por un lugar. Ah, ok, 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 ok. Es por acá. Listo por donde subió meteoro. Listo. Listo sería todo. Ahí está el helicóptero. Los bots ya están llegando. Gigi. ¿Qué falta? Rochelle. Ah bueno. Conté el que estemos los dos. Normal, Gigi. Vamos a hacer otra. Esto ha sido. Grava. Campaña que sí, duró 13 minutos 30 Dificulta, normal Bug, no, no tiene bug Pensé que tenía bug, pero no Ha que ser muy observador, nada más Vale, fresh Nada, así Así es el mapa Dificulta, normal, puntaje No es 6 Era injusto Pero tampoco es 7 Sí, muy injusto 6.5 para nadie Listo, queda Nos vemos en la próxima suerte de mi el gato, Rafa se la come Bye